¡Hola, hola! Los viajes de JJ está de vuelta en Bolivia. Hoy estamos en Santa Cruz de la Sierra. Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión hemos viajado a Santa Cruz de la Sierra, ciudad de pasado, presente y futuro. Un pasado que todos debemos recordar, mucha historia en cada rincón. Pudimos disfrutar de bailes regionales, mercados callejeros en los que puedes encontrar todo lo que te propongas. Esta ciudad tiene un presente, y es que está creciendo a pasos agigantados, y con un futuro que le pueden colocar en una de las más importantes ciudades de toda Latinoamérica. Comienza tu visita en la Plaza 24 de Septiembre, en el corazón de la ciudad. Esta hermosa plaza es el punto central y alberga la Catedral Basílica Menor de San Lorenzo, y además varios edificios históricos. La entrada a la iglesia es totalmente gratuita, y por tan solo 5 bolivianos podremos subir a lo alto de la torre. Aquí podremos obtener unas fantásticas vistas. En la plaza siempre encontrarás gente. Tuvimos la suerte de visitarla un domingo, por lo que nos topamos con un espectáculo de bailes bolivianos. La gente muy amable y encantadora, que accedió a hacerse fotos con nosotros. ¿Qué sería de un viaje a Bolivia sin tomar su bonito vermute? La Salteña. El poder de la Salteña nos llamó, así que tras una parada para tomar fuerzas, os seguimos mostrando Santa Cruz. Nos alejamos un poquito del centro para ver el enorme Palacio de Justicia, y no muy lejos de allí tenemos el Monumento al Cristo Redentor, que parece que está dirigiendo el tráfico. Si algo que nos encanta cuando viajamos es recorrer zonas auténticas, como este mercado al lado del Mercado de los Pozos, con un mercado tradicional boliviano. La verdad que nos encantan estas zonas, súper auténticas, llenas de comida, ropa... Normalmente los turistas ninguno viene aquí. A las afueras del Mercado de los Pozos deambularemos por sus calles. Puedes observar cualquier cosa a la venta. Un mercado que nunca acaba. Alucinamos con los precios. Bueno, no eran productor de la mayor calidad, pero aún así casi todo a menos de un euro. Y para sorpresa también, como anuncia algún comercio sus hamburguesas. Para sentirnos más del lugar, almorzamos comida casera en el Mercado de los Pozos. Me he pedido un charque que lleva queso. Carne desmechada. Buenísimo. Para que veáis que lo que os he contado antes es verdad, Santa Cruz es una ciudad que está creciendo a lo grande. Tanto que si Bolivia no tiene playa, ellos mismos se han construido una. La playa turquesa. Este espacio sí que es natural. Las Lomas de Arena. Debes de acceder con un 4x4 al parque. En la web www.losviajesdjj.com tienes toda la información sobre cómo visitar este lugar. Si te gusta la naturaleza, no te puedes perder el Biocentro Wembey. Visita este parque ecológico situado a las afueras de la ciudad. Encontrarás una amplia variedad de plantas, animales y aves exóticas. Puedes pasar una jornada entera o si te parece excesivo, media jornada. Puedes recorrer senderos, observar mariposas en su mariposario o relajarte en sus piscinas naturales. Tiene también buenas zonas de restauración, donde poder comer o tomar algo. Y es que en la entrada tienes dos opciones. O pasar el día entero o la de mediodía a partir de las 3. Nosotros optamos por la segunda. Y lo aprovechamos al 100%. Y tras un parque de plantas, tenemos un parque de plantas. Y tras una jornada con tantas emociones, nos merecimos un descanso, con música y cerveza boliviana. Espero que os haya gustado el vídeo. Esperamos un like o una suscripción. Hasta el siguiente viaje.